El hecho de que las toallitas acaben en el inodoro provocan atascamientos en las redes de saneamiento del municipio de Agüínez. Los servicios públicos se ven cada vez más desbordados por las horas que tienen que dedicar los operarios a limpiar las tuberías, evitando que las aguas residuales desborden alcantarillas o, en el peor de los casos, afloren en los baños de los vecinos. El deshacerse de toallitas de forma incorrecta está ocasionando, además de un gran daño medioambiental, un coste ocho veces superior al habitual a las arcas municipales. Su no disolución provoca tapones en las bombas de las estaciones de bombeo de las aguas residuales, además de la obligación de limpiar pozos y el traslado a las zonas de secado, pues por reglamentación deben llegar a los vertederos con un grado de sequedad bastante importante. Es por ello que desde la Consejalía de Mantenimiento Urbano, Instalaciones y Edificios del Ayuntamiento de Agüínez se esté trabajando para concienciar a la población a que, así como somos capaces de reciclar vidrio, papel y plástico, le demos a las toallitas el lugar que le corresponde. El problema que tenemos con las toallitas o el problema que origina las toallitas una vez que son vertidas en nuestras casas es que producen atascamiento en nuestro sistema de recogida de toallitas o en nuestro pretratamiento. Este es el pretratamiento de la depuradora y esas toallitas no se disuelven por el camino, sino que llegan íntegras a las rejas y las colmatan. Entonces hay una de las cosas que debemos concienciarnos y es que hay que, en la medida de lo posible, no usar el inodoro como si fuera una papelera. Gracias. 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 Gracias.